No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. ¡No, detente! ¡No, detente! Ay, sé. Se acerca el día de su juicio. Llamé a Kerem y le escribí, pero no responde. Ya está poniendo la mirada de asesino, ¿sabes? Sí, ya, yo también estoy asustado. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!